Música 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 Buenas noches, aplauso, 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 aplauso Música 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 Hay donde pido de donde Y aquí me da Yo tengo con mi corazón Un, dos, tres ¡Venga! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Aquí va a ver un puerto! Yo lo voy a pasar Con la silla de tu dontero Llega con este ritmo, un poco de cuncia con los muñeos Llega con este ritmo, dentro de los carros mundiales Se envía eleccionando, como quizás los melópolas Que viene melópolas, melópolas, melópolas Cuantando melópolas, melópolas, melópolas Con la manita melópolas, melópolas, melópolas Con los caminos melópolas, melópolas, melópolas ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Gracias!